Bienvenidos queridos amigos a esto que se llama Sandals en su propio auto, Sandals Express Seguimos en esta recorrida tratando de dar con los Philly Cheese Steak que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires Tarea bastante complicada Hemos degustado la versión de Burger 54 Y también hay un video que acá se los dejo por si no lo vieron La versión de Sandals, digamos la mejor, el mejor Philly Cheese Steak que hay en el universo entero, en el cosmos En este caso nos adentramos en un lugar, un lugar emblemático en zona norte Un lugar el cual era utilizado por mis padres en mi infancia para sobornarme Diciéndome vamos a ir a comer este lugar si vos te sacas una buena nota, si te portas bien El lugar es Diembers, un restaurante que se caracterizó, yo creo que debe ser uno de los primeros En ofrecer un menú básicamente de comida norteamericana Hamburguesas, pollo frito, hot dogs o panchos Debe ser la primera vez que yo vi un pancho, una salchicha enrollada en panceta Un poema Pispiando un poco el menú Vi que este lugar también ofrece un Philly Cheese Steak Así que hacia allí nos dirigimos para ver de qué se trata, compartirlo con ustedes Diseccionarlo Todo esto aquí en Sandals, en su propio auto, en instantes ¡Gracias! 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 Bien, aquí estamos de vuelta Tienen de todo en Diembers Básicamente cualquier tipo de comida Sándwich de pastrami, pollo frito, ensalada, waffles, hot dogs Todo lo que sea comida norteamericana está ahí Existe un chile con carne que yo tengo un muy buen recuerdo Le demos una vuelta a Diembers que pronto lo vamos a hacer Pero hoy hemos venido a probar el Philly Cheese Steak Para eso tenemos el dispositivo Kendomic Ah, me dieron una bandeja entera de aros de cebolla Yo pedí los aros de cebolla porque tengo muy buen recuerdo a los aros de cebolla Tengo muy buen recuerdo a esto El rebozado perfecto Mmm Que buenos El aros de cebolla con ese rebozado enharinado Parecido a lo que es el pollo frito Mmm Esa es la porción que viene con el combo, digamos, con el Philly Una porción, digamos, generosa Una que lo pedí aparte Le pedí que me lo cambien porque venía con papas rejillas Y yo quería volver a comer esto Me lo cambiaron sin problemas Son aros de cebolla de verdad, digamos No es una pasta, sino que es un aro en serio de cebolla, real Rebozado Es una delicia Esto es lo dulce de la cebolla con el crocante del rebozado Funciona A mí me encanta Vamos entonces a lo que nos compete Que es el Philly Cheese Steak La primera vez que lo veo La primera vez que vengo a Diembers a comer esto No sabía ni que estaba en el menú A ver En el menú decía Carne, cebolla, morrón, queso Y nada más Pan Bien Bueno Cuando decían una baguette Es una baguette Es una baguette Vamos a inspeccionar Y es un pan común No es un pan que hayan hecho para el Philly Cheese Steak Sino que es un baguette Es un baguette Normal A ver si se puede llegar a apreciar Un tamaño normal Ni muy grande ni muy chico Dos pedacitos Es un baguette Cortado por la mitad Tiene quesos Tiene carne Vamos a probarla sola Bueno A su salud Philly Cheese Steak Versión Diembers Tiene queso muzarella La carne está rica Pero son pedazos de carne No es ni una lonja de carne Y tampoco es Fetitas De carne Sino que son pedazos Otra vez está el problema Como pueden ver Que es un pan Es una baguette Cortada por la mitad Entonces no funciona El tema del bolsillo Que se hace Para después depositar los ingredientes Y uno que lo pueda comer Como si fuera un pancho Esa es la idea Pero en este caso no Es un pan Cortado Totalmente Y puestas las cosas En el medio Entonces no funciona Como Como el original Hay como un leve sabor Como a guiso Dado Los pimientos El morrón Y la carne Parece como que tuviera orégano O algo así Me saca un poco Del mambo Del Philly Cheese Steak Como yo lo tengo En la cabeza Es un sándwich rico Pero no es un Philly Cheese Steak Un señor que está aspirando La tierra Básicamente Hay una guiseada ahí Hay una cosa como de Como de guiso de carne Quizás con un queso cheddar Hubiera estado un poco más cercano Al Philly El Cheese Whisk Que ya hablamos de lo que es Hubiera hecho Que el sándwich Se acercara un poco más Al origen A mi Con el queso mozzarella Me lo tira algo que yo hice Porque me sobró Un guiso de carne Y agarré un poco de muzalera Agarré un pan Y me hice esto Un lugar que data de 1961 Decía Que habían abierto Diebembers Tienen algunas sucursales En capital también Eh Sabiendo de dónde viene Hubiese esperado otra cosa Algo un poco más cercano Al plato Oriundo De Filadelfia Esto No es feo Pero En algún punto No Sándwich Esperaba un poco más De Tradición Un poco más de Ir al origen Que De alguna forma Toquen En el cerebro En alguna parte Alguna neurona Y accione Ese sabor Esa especie de Conjunción entre Carne Cheddar Pan Cebollas Pueden ser pimientos También En este caso Como que no funciona Así ha pasado El Philly Cheese Steak Versión Diebembers Aquí en Sandals En su propio auto Suscríbanse Denle like Y todas esas cuestiones Que hacen que este canal Crezca Nosotros nos veremos En algún otro episodio De Sandals Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!